Se llenará conmigo. Vamos chicos, continuemos con el siguiente vídeo. Ya hay aves, se llenará conmigo. Quizás. Se llenará conmigo. Papá ahorita está vaciando. Qué chido, están comiendo allá. Ya la isla está en el lugar. Y la isla está rellena de agua. Para la cárcel está bien. Ahhhh. Para la mañana. Ah, vamos. El día de hoy vamos a hacer comida. Se llenará conmigo. No se llenará conmigo. No se llenará conmigo. No se llenará conmigo. ¿Me entiendes en los huecares para que floten? Sí. Mira esa casa abierta. La casa abierta. Esa casa abierta. Esa abierta. Se echaba como estaba en el suelo. Ah, pero es la casa flotante. ¿Qué? Es flotante. Es flotante. Es flotante. Es flotante. Es flotante. Imagínate que te vas a encontrar flotante y en ratitos. Estás en medio. Callate. Y no hay rumbo para ningún lado. Y te acabas la comida. Agua, nada. Nada. Toda ahí se muere uno. Agua, era restaurante. Ah. Ya no funciona. Ya no. No está lleno. No está lleno. Ay, que chivo, mami. Wow. Una Yesi. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? La foto. ¿Qué es esa? No puedo nadar con mi sierra. Nada de eso. Imagínate. Pero uno para chico. Por si te ha vuelto a tu hogar. Tienes que llevar salvavidas. Ay, cabrón. Solo que se ponen unas cosas que flotan. Cuando cae, flotan. Ah, chirrión. Yo pensé que era un hombre de salvavidas. ¿Mirás cómo está haciendo todo eso, Mami? ¿Sí? ¿Son pájaros o que son? ¿La viorda? ¿Y a todas esas? Poquitas se ven. ¿Y? Comidas caras. Ah, si han ido hasta por las puntitas. Mira, ve. Mari. ¿Ah? Vamos a salir corriendo y todo. En medio toditas ahí. Echar levantar el tiempo y todo. ¿Qué? Una hondrilla te hubieras tirado aquí. Vamos a tirar un puente y una boca aquí. ¿Crees que poquitas hay? Y echadas están. No, paradas están. Mira. ¿Crees que poquitas hay? Mira hasta las puntitas. Hasta una. Ah, mira la casa flotante vos. O sea que esa ya está solo de exhibición. ¿Por qué ya no? Está yendo quizás allá. Imagínese cuando llenaba eso como decía. Así. Imagínese cuando llovía. Mira pues chiquitos. Si te digo que si era bonito. Ah, ah. Y las camionetas fueron desentaneadas. ¿Cuales? 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 Si. Como la yaya que es una haci. Buenas. Igual que el carro de este piso. En negro. No, verde. En negro. En rojo. En el centro. Espero porque le ponen el pinón y la doble. ahí está una moto ahí chiqui no se ve yo lleno miro chiqui lleno se mira chiqui mira pues se ven bonitas las casas a mi me gustan y aquí alquilarán pero ya está alquilado si alquilarán que bonito me sienten donde está aquella pella que se ve en la mitad si no hay nadie si no hay nadie nos vamos al menos ya no nos asolíamos mucho no hay nadie bajate mar y salí corriendo antes si esta es mi nadie me lo ve es esa que quiere decir si es esa pella vale allí ve ahora aquí tenemos una esquina allá aquí es 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 qué bonito está ese mirallosa y ese también y ese también gemente está allá me imagino y por qué no vamos para allá pues yo sé chiqui 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 por qué no vamos allá pues ahí lo íbamos ahí lo íbamos celebrado ahí lo hubiéramos ido a meter ver tal vez lo fundimos ahí no ahí está bonito ven ahí está bonito ahí está bonito ahí está bonito ahí una tal vez nos da permiso si vaya se acabó yo grabarlo quería como se veía chiqui mira a ver para ponerlo de adorno ahí en la casa se ve echar barniz y le pones colchón ya que le pones ahí como sillón mira la manchita como llamarán esos pescados fíjale ver los ojitos brillosos natalí te vas a comer ves que tiburones son tiburones vaya natalí no vas a poder mojar ahí está otra manchita a ver como llamarán usted los conoce Juan esos pescaditos tiene la cola plateada es que vas aliñando que ve mira ay chiquita las parejas son los dos mamá mira si es bonito todo aquello allá atrás bien bien pues sí pues sí cabal pero no se preocupe que hay suficiente agua aquí hay suficiente agua para pagar la ansiedad no es nada miren como me miro yo 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 no yo no ay aquí estoy relajada bajate chiqui a agarrar el sol que es eso oye vieras a jocelyn cuando uno va a ver los cocodrilos como se escuchan animales que cantan hasta los búhos vieras como se escuchan que cantan los animales mira como se sintió entonces entonces ahí ahí ah pues démosle dame los bancos a mí pero regresamos regresamos al siguiente video cuando ya tengamos las cosas chiqui regresamos al siguiente video chiqui cuando ya tengamos las cosas va pues